Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Metin2.mx En el día de hoy estoy con Constantino, uno de los personajes colaboradores del canal Bueno gente, como les comentaba estoy con Constantino Y en el día de hoy vamos a intentar hacer una armadura épica Como tal, ustedes saben que existen dos tipos de armadas y armaduras épicas Las armas están como la Santa, la que tengo puesta, la Sirius, esas Y las armaduras, las que se hacen con los materiales que da el dragón Es decir, las Acero Azules, las Corazas de Laura, todas esas Pero también existen otras que son las de Peñasco En el caso de las armas, las de Peñasco se hacen con armas épicas a más 9 Es decir, si yo tuviera esta Santa a más 9, podría ser una épica de Peñasco Esas armas se hacen con el Sura que está al lado de la entrada de Gruta Les va a pedir 3 folletos de contención, unos fragmentos de energía y también 2 bendiciones Pero solo se pueden hacer con armas épicas a más 9 Lo bueno de esta mejora es que es 100% seguro, no les va a fallar Los bonos y las piedras que tengan su arma épica a más 9 se van a mantener Pero no es la única forma de hacerlo, también pueden venir con este personaje Este que está acá Y también pueden intentar hacerla, pero tiene un problema Como tal, con este personaje la pueden hacer con armas desde más 5 en adelante Armas del 65, es decir, una espada batalla desde más 5 en adelante El problema es que primero que todo les puede fallar la mejora Además los bonos y las piedras que tenga su arma no se van a mantener Es decir, les va a quedar una completamente limpia Entonces, es decir, si ustedes hacen un arma así con este método El problema es que ya luego no le van a poder poner medio humanos Porque ya tiene ese bono Entonces, con el tema de las armas Si es mejor hacer primero una espada como esta La épica a más 9 Luego ir a un del sur de entrada de Gruta Y ahí si pasarla a épica de Peñasco Para que consiga el doble medio humanos Con el tema de las armaduras Las armaduras se pueden hacer Con este personaje que está acá Las hacen con negras a más 9 Les va a pedir los mismos materiales Las negras a más 9 3 folletos de contención 100 fragmentos de energía Y 2 pergaminos de bendición También de una cantidad de yang El porcentaje de mejora es de 100% No les va a fallar Los bonos y las piedras que tengan su armadura a más 9 Se van a mantener Pero si de pronto ustedes no tienen unas negras a más 9 dopadas O algo así También pueden intentar con este personaje Se pueden hacer con negras desde más 5 en adelante Pero tiene los mismos defectos Que anteriormente comentaba También puede fallar En caso de que ustedes tengan bonos o piedras No se van a mantener Pero el tema de las armaduras es más sencillo Porque con una armadura No existe el tema de los medio humanos Es decir No van a tener una armadura con doble defensa espada O algo así Entonces con las armaduras no hay problema Se pueden hacer con este método ¿Qué pide? Pues las armaduras desde Las negras desde más 5 en adelante Y algunos materiales que se consiguen en estos mapas De nivel 90 El día de hoy vamos a intentar precisamente hacer eso Traje 3 mágicas a más 7 Con sus respectivos materiales Y también 3 a 0 a más 7 Se supone que Entre Mayor esté la armadura Es decir Se puede ir de más 5 a más 7 A más 9 Perdón Esta como está a más 7 Se supone que tendría más porcentaje de mejora Que una a más 5 Pero Tengan en cuenta que si ustedes tienen unas mágicas a más 9 Y no la hacen con este Con las bendiciones Los folletos y eso Si no la tiran con este Así este a más 9 También les puede fallar Entonces si tienen más 9 Tienen que conseguir los demás materiales Y tirarla es con este Entonces Por ejemplo En el caso de esta a 0 En caso de que llegara a subir Que espero Esta piedra que tiene Esta a más 3 Se le quitaría Entonces bueno Empecemos Como pueden ver Ustedes Acá encuentran también los métodos que les comentaba Con la batalla a más 5 En adelante En este caso vamos a tirar Esta Armadura Estos son los materiales que exige Entonces Colocamos acá Y nos pide 100.000 de ya Como ya lo tenemos Simplemente vamos a dar Ok Bueno en este caso Ha fallado Pero Lo importante es mantener la esperanza Y que en el siguiente Va a subir Otra vez 100.000 de ya Y en esta ocasión También ha fallado Pero algunos dicen Que la tercera es la vencida ¿No? Entonces vamos a probar la tercera No sirvió Pero Afortunadamente nos quedan unas aceros Para probar Vamos a intentar esta vez con las aceros Espero que esta vez funcione Bueno en este caso tampoco ha funcionado Pero Aún tenemos materiales Así que no hay de qué preocuparse Bueno Como ven el porcentaje de mejora No es El que Mejora ya hemos visto Pero Imposible que termine el video Sin hacer Una arma épica ¿Cierto? Bueno pues en este caso Si ha terminado Sin arma épica Como ven el porcentaje No es muy alto Que digamos Pero Bueno Tendré que conseguir Más materiales Por hoy el video termina así Espero les haya gustado La información Igual en la descripción Dejaré un enlace Para una guía más completa De todo este tema De armas y armaduras Y también accesorios épicos En una próxima ocasión Pues seguiremos intentando Hacer la armadura Épica Para los personajes Entonces nos veremos En un próximo video Suscríbanse Denle me gusta Y compartan con sus amigos Adiós